Pase a Mario Ghibellini. Muy bien, gracias Melissa. Y vamos a conversar ahora con la presidenta de la OEFA, la señora Miriam Alegría, porque hoy día hemos conocido una noticia preocupante y que tiene que ver con la cantidad de barriles que fueron vertidos en el mar, originalmente el 15 de enero. Pero lo que dice el Ministerio de Ambiente es que no fueron 6.000, sino 11.900 los barriles y la propia Repsol ha dicho que fueron 10.396. Es decir, aún dentro de la perspectiva de Repsol, aquí hay una diferencia de 4.396 barriles respecto de lo que informaron en segunda instancia, porque en primera instancia dijeron que era 0,16 de barril lo que se había vertido. Muy bien, señora Alegría, ¿cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches, señor Ghibellini. Bien, díganos, cuéntenos, ¿cómo se puede establecer o se ha establecido que existe esta cantidad superior a lo mencionado originalmente de petróleo derramado en el mar? Esta es una estimación al día de hoy, es una estimación técnica que se nos ha alcanzado por el equipo técnico de Ocinermil en una reunión. Entiendo que esto es un estimado, porque se tienen que hacer las investigaciones para dar con la cifra exacta, pero ese es hasta el momento el número que se está estimando. Entiendo que hay metodologías para estimar el número de barriles derramados, pero a ello también se le tiene que sumar la investigación que se debe hacer para dar con la cifra exacta. Sí, pero ¿eso quiere decir que dentro de una semana de pronto podríamos enterarnos de que la cifra era mayor? Se puede decir que sí, porque como le digo, todavía es una cifra estimada. Pero, digamos, uno pensaría que si el barco sabía la cantidad de petróleo que estaba llevando, es consciente o se puede establecer cuánto llegó a la refinería, pues la diferencia entre uno y otro es lo que se vertió en el mar. ¿Esa aritmética no es así de sencilla? Claro, hay varios factores que se tienen que analizar, factores técnicos, y entiendo que eso es lo que está en proceso de investigación. Sí, ahora, llama la atención que el mismo día el Ministerio del Ambiente diga 11.900 y Repsol diga 10.396. Aparte de la diferencia entre una cifra y otra, las dos instancias, es decir, la estatal y la empresa, el mismo día indican que la cantidad era mayor. Algo ha pasado que ha determinado que salgan estas cifras ahora, hoy. Bueno, sí, entiendo que luego de la comunicación que hizo el gobierno de esta cifra estimada, salió el comunicado de Repsol. Pero todo está en investigación, obviamente. No son cifras que podríamos decir que finalmente van a ser las cifras. Que son definitivas. Efectivamente. Sí. Bien. A propósito, aparte de eso, la UEFA ha dicho que multará a Repsol hasta con 226 millones si incumple las medidas de contención. ¿No hay ya medidas de contención que se incumplieron? Sí, un poco para repasar lo que se había informado el día de hoy en la conferencia de prensa. Nosotros hemos señalado que hasta el momento, en el marco del proceso de supervisión ambiental, UEFA ha dictado 12 medidas administrativas. No sé si me permite detallarlas. Por favor. Por favor. Rápidamente, sí. Estas medidas son la de identificación de las zonas afectadas, limpieza de todas las playas afectadas, la contención y recuperación del hidrocarburo en todas las zonas afectadas, la disposición adecuada de los residuos peligrosos producto de la limpieza que debe hacer la empresa, el rescate de la fauna afectada en las áreas naturales protegidas, la rehabilitación y devolución de la fauna en las áreas naturales protegidas, la contención y recuperación de hidrocarburo en las áreas naturales protegidas, muestreo de suelo y agua y sedimento en las áreas naturales protegidas, monitoreo hidrobiológico de la fauna en las áreas naturales protegidas, y finalmente, las tres últimas medidas que están ligadas al último derrame, que también fue reportado por la empresa, que está ligada a la contención y recuperación del hidrocarburo en esa zona, los muestreos de agua y sedimento que debe hacer la empresa en la zona impactada, y finalmente también la disposición adecuada de los residuos peligrosos que se puedan dar como producto de la limpieza. Ahora, estas medidas administrativas tienen plazos diferenciados, como hemos señalado, y al día de hoy, tres de ellas han vencido respecto al cumplimiento que se esperaba por parte de la empresa. Estamos hablando de la identificación de las zonas afectadas por el derrame y la contención y recuperación del hidrocarburo, que es lo que usted estaba señalando. Son tres medidas que al día de hoy ya se encuentran vencidas, y sobre la base de ello, el OEPA ha identificado que estas han sido incumplidas por la empresa. Por esa razón, OEPA ya ha iniciado acciones legales al respecto, se han iniciado ya los trámites de imposición de multa coercitiva, y también aparejado a ellos, se ha iniciado el procedimiento administrativo sancionador. En el primer caso, me refiero a la identificación de las zonas afectadas, inclusive ya las notificaciones están cursadas a la empresa, el día 25 y 27 de enero respectivamente, y el día de hoy hemos cursado nuevas notificaciones para hacer el requerimiento de la imposición de multa coercitiva justamente por el incumplimiento de la contención y recuperación del hidrocarburo. Ahora, respecto a las multas, es lo que también usted ha preguntado, las multas coercitivas atienden a hasta 100 UIT, que más o menos en soles son 460 mil nuevos soles, y estas se aplican de manera sucesiva, inclusive, hasta que la empresa nos acredite el cumplimiento. El cumplimiento, claro. Así es, efectivamente. Pero aparejado a ello, como producto del inicio del procedimiento administrativo sancionador, también hay una infracción que está asociada al incumplimiento de la medida, y la multa puede ir hasta 4 mil UIT, que en soles es 18 millones 400 mil soles. Si nosotros sumamos la totalidad de las medidas y las multas que podrían imponerse por su incumplimiento, estamos hablando más o menos de 49 mil 200 UIT, que representan, como usted ha señalado, 226 mil soles aproximadas. De ahí sale la cifra. Entendemos. Ahora, a propósito de la limpieza que ya se realizó, el Ejecutivo ha informado que a la fecha se tienen 4 mil 225 barriles recuperados, pero ha dicho también que esos barriles corresponden a una emulsión de agua y aceite, es decir, no son 4 mil 225 barriles de los ahora 11 mil 900 barriles señalados que se han recuperado. Se ha recuperado parte de eso, pero con agua, es lo que quiere decir esta noticia. Efectivamente, todavía tiene que haber un proceso de segregación del agua con el hidrocarburo. Entonces, una vez que se produzca ese proceso de segregación, se va a tener ya una cifra aproximada de los... Del neto, digamos, de lo que sea recogido. Efectivamente. Y si a eso le sumamos los nuevos procesos de recuperación del hidrocarburo, obviamente este es un proceso progresivo que, bueno, entiendo que en la medida que se vaya recuperando, se van a conocer las cifras, ¿no? De avance, en ese sentido. Pero, digamos, este proceso de recojo del petróleo vertido, ¿se va incrementando? Es decir, conforme pasan los días, lo que se recupera cada día es más, o al contrario, el hecho de que se disperse más el petróleo, la mancha de petróleo, hace difícil la recuperación y entonces es marginal, digamos, lo que se va recuperando día a día. Acá es importante el proceso de contención. Por eso es que nuestras medidas vienen aparejadas a la contención. Porque lo primero que se tiene que hacer es bloquear la dispersión del petróleo con estas barreras de contención para que sobre la base de ellos se pueda hacer el proceso de recuperación. No es complicado. O sea, hay metodologías, hay técnicas para poder hacer esta recuperación y por más de que el petróleo esté dispersado, si se dan correctamente las medidas, me refiero al tema de la contención, sí es posible recuperar el hidrocarburos. Sí, pero lo que yo le pregunto es, ¿estamos recogiendo más petróleo día a día o aproximadamente una cantidad igual o menos petróleo día a día? Esa es la pregunta. Bueno, hay cifras que se están moviendo de manera progresiva, pero mientras que no se sepa exactamente cuánto ha sido el número de barriles que se han derramado al mar, no podríamos saber con exactitud si el avance que se está teniendo es el más adecuado. Pero se están haciendo todos los esfuerzos, entiendo también, no me refiero a la empresa, sino a otras entidades que también están coadyuvando en este proceso de recuperación y contención del hidrocarburos para poder de alguna manera coadyuvar con la solución. Sí. Ahora, usted aludió al último derrame, entiendo que es el que se habría producido el 24 de enero por la noche. ¿Ese derrame sí ha sido adecuadamente contenido? ¿Sí se han, digamos, minimizado las consecuencias negativas de lo que llamó la empresa un afloramiento de petróleo? Claro. A nosotros también nos reportaron este incidente el 24 a las 8 y 48 de la noche y lo que nos reportó la empresa fue que se trataba de 8 barriles que impactó en una zona aproximada de 30 metros cuadrados. Sin embargo, pese a ello, también se informó que esto se trataba de un procedimiento previo al retiro del plane, ¿no?, que es esta infraestructura que va aparejada a la línea submarina, ¿no? Sí. Entonces, en el marco de ese procedimiento previo es que se produjo este afloramiento, pero entendemos que también tendría que haberse efectuado este control por parte de la empresa. Obviamente, lo que nosotros verificamos al momento de salir a supervisar es todo lo contrario. Por eso es que hemos impuesto las tres últimas medidas que le había mencionado de contención, recuperación y del muestreo que debe reportarnos la empresa, ¿no?, para poder solucionar ese problema en ese punto en particular. Sí, no. Entonces, no se produjo la contención que se habría esperado en esta segunda oportunidad tampoco. Eso es lo que le estaba preguntando. Luego de la verificación que hicimos en campo, hemos advertido que no. Por eso es que hemos dictado esta medida. Bien. Y mientras tanto, ¿el daño sigue extendiéndose hacia el norte? ¿Se ha verificado que eso sigue ocurriendo? ¿Cada vez se aleja más el efecto del petróleo vertido? ¿O ya ha llegado a un punto en el que no se sigue expandiendo o se ha diluido ya tanto en la expansión que es marginal el efecto? Bueno, la última playa que nosotros hemos identificado hace tres días ha sido Playa Salina. Hasta el momento hemos visto que no ha avanzado más, pero igual estamos atentos porque no sabemos también cómo se comporta el mar y cómo puede de alguna manera influir también en el avance del material oleoso hacia el norte. Igual nosotros estamos atentos y estamos reportando esa información para efectos de que los trabajos de contención y respectivas sean efectivos para que el derrame no siga avanzando. Y finalmente, hacia el sur no ha habido una manifestación importante de este problema, ¿no es cierto? No, no, no. No tenemos reporte alguno de eso. Muy bien. Muchas gracias a la señora Miriam Alegría, presidenta de la OEFA, por la entrevista. Buenas noches. Muchísimas gracias. A usted, a usted. Vamos a una pausa y volvemos.